Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el británico Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton lanza una nueva asociación para fomentar la diversidad y bueno, como sabemos el séptuple campeón inglés espera conseguir un cambio real en el mundo del automovilismo mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, después de lo sucedido con el asesinato en Estados Unidos de George Floyd el séptuple campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, realizó una serie de críticas ante la falta de diversidad en la Fórmula 1 y en el mundo del automovilismo en general, por lo que el piloto inglés confirmó que va a lanzar una nueva asociación para luchar y mejorar la diversidad en el mundo del motor, bueno, ese será el nombre de esta nueva asociación de investigación que tendrá como gran socio a la Royal Academy of Engineering de Reino Unido, según explicó el propio Hamilton a través de sus líneas escritas en el periódico The Sunday's Time y bueno, esto fue lo que escribió el séptuple campeón mundial bueno, he estado trabajando con la Real Academia de la Ingeniería para crear la Comisión Hamilton una asociación de investigación dedicada a explorar cómo el deporte del motor se puede utilizar como vehículo para involucrar a más jóvenes de raza negra en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y en última instancia emplearlos en nuestros equipos o en otros sectores de ingeniería bueno, y además Hamilton también quiere tumbar los impedimentos que actualmente evitan que exista una mayor diversidad en el mundo del deporte motor y bueno, esto es lo que dice también exploraremos áreas que incluyen la falta de modelos a seguir y servicios profesionales en las escuelas queremos conseguir más oportunidades para involucrar a jóvenes negros con extracurriculares STM también queremos quitar las barreras que impiden que personas de origen más diversos se unan a la industria de las carreras bueno, explicando un poco más sobre la sucesión el piloto inglés aseguró que una base de su investigación va a ser la opinión de los que se hayan visto perjudicados y bueno, esto es lo que dijo esta no será una investigación independiente queremos escuchar a jóvenes y graduados que se enfrentan a estos desafíos todos los días y estamos en el proceso de atraer socios adicionales que trabajan en el terreno en comunidades negras para brindar una perspectiva de primera mano bueno, y además el mismísimo Hamilton también por último reconoció que confía en conseguir su objetivo y bueno, esto es con lo que ha concluido espero que la comisión Hamilton permita un cambio real, tangible y visible cuando mire hacia atrás en unos 20 años quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Steve Nash se volvió tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao